Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Calanda convocada en el día de hoy. Y vamos a empezar, como es habitual, aprobando los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha, en este caso, 5 del 9 de 2016 y 29 del 9 de 2016. ¿Alguna observación al acta? ¿No? Pues pasamos directamente a votarlas. ¿Votos a favor de los borradores de las actas? Por unanimidad de los presentes quedan aprobadas. Punto segundo. Aprobar la modificación número 3 del presupuesto municipal de 2016. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 25 de octubre. Se informa a la comisión acerca de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que el crédito disponible en el vigente presupuesto 2016 es insuficiente. Se trata de los siguientes gastos. Instalación de calefacción de biomasa en el pabellón polideportivo cubierto se necesitan 7.000 euros. Sustitución de la cubierta en el pabellón polideportivo se necesitan 49.000 euros. Total modificación del presupuesto asciende entre las 2 a 56.000 euros. Para financiar tales gastos, se recuerda que la liquidación del presupuesto del año pasado se cerró con remanente de tesorería positivo y con superávit. Todo ello permite gestionar una modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 3 barra 2016 en el presupuesto en vigor. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. Muchas gracias, Manuel Pascual. ¿No? ¿Alberto? ¿No? Pues si nadie quiere… ¿Raúl tampoco? No, tenía más o menos. ¿Sí o no? No. Vale. Pues si nadie quiere hacer uso de la palabra, pasamos a votar el punto de orden del día, que, como he dicho, es aprobar la modificación número 3 del presupuesto municipal de 2016. ¿Votos a favor? Señor, pues por unanimidad queda aprobado la modificación. Y pasamos al punto tercero del orden del día, que es aprobar la modificación, en este caso, de las ordenanzas fiscales para 2017. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 25 de octubre. Se informa a la Comisión que la variación experimentada por el índice de precios al consumo durante el periodo de septiembre de 2015 a septiembre de 2016 es del 0,2%. Es por ello que, no habiendo variado sustancialmente el incremento de precios al consumo durante el citado periodo, se propone la congelación de los tipos de gravamen aplicable a los tributos municipales. No obstante, se modifica el tipo de gravamen de la tasa que satisfacen los feriantes durante las fiestas del Pilar y Semana Santa, a fin de adecuarla a la realidad del mercado. Por último, en cuanto concierne al impuesto sobre bienes inmuebles, estando prevista la aprobación por el Gobierno de un incremento del valor catastral de todos los inmuebles urbanos de Calanda, equivalente al 8%, se reduce el tipo de gravamen en un porcentaje equivalente, a fin de que las cuotas a satisfacer por los contribuyentes en 2017 sean iguales a las satisfechas en el precedente ejercicio 2016. Sometido el asunto a votación, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se acuerda provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles y de la tasa que satisfacen los feriantes. Segundo, el presente acuerdo provisional, así como las ordenanzas fiscales modificadas, se expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, durante el plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Gracias, Manuel Pascual. Alberto, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, pues, el tema de la modificación de las ordenanzas, como bien se ha dicho en la propia comisión, se aprobó por unanimidad, por un lado, lo que concierne a la subida del IBI que establece la Diputación y creo que con buen criterio este Ayuntamiento decide bajar en el porcentaje, en el mismo porcentaje y por lo tanto, creo que es una buena decisión. Nosotros vamos a seguir apoyando este grupo municipal que no se siga asfixiando al pago de los impuestos locales a los ciudadanos de Calanda. en definitiva, es una congelación de las tasas... ¿Ahora? 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 Sí, bueno, como decía, que en la propia comisión ya se aprobó por unanimidad, en definitiva, la congelación de los impuestos locales. también este grupo municipal del Partido Popular entiende que no son tiempos de asfixiar más a los ciudadanos que al andino con el pago de tasas locales y por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la congelación de estos impuestos locales. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Sí. ¿Tampoco? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno. Para, como ya se ha dicho, se indicó en la comisión y así se ha leído en el dictamen, para el año 2017, un año más, lo que optamos es por no modificar las tasas, las ordenanzas fiscales sobre tasas e impuestos, puesto que el IPC que se toma como referencia que es el del mes de septiembre, este año ha subido un 0,2%, por lo tanto, como en los años anteriores, creo que son ya cuatro aproximadamente, es un porcentaje muy pequeño, ridículo, si lo comparamos con las modificaciones que habría que hacer en cada uno de los precios. La diferencia de este año con respecto a los anteriores es que en años anteriores era no un incremento, sino un descenso y este año es un incremento. Llevamos, desde que lo estamos haciendo así, acumulado, llevamos un 0,8% a favor del contribuyente, había bajado en los últimos años hasta un 0,8% y este año con esta subida del 0,2% pues queda en un 0,6% a favor del contribuyente. Nuestra intención sigue siendo que conforme vaya subiendo o bajando el IMPCE cada año en el mes de septiembre pues iremos modificando las bajas si es necesario o no lo es, como en este caso, si el año que viene subiera un 2%, cosa que creo que es imposible, pero bueno, ahí tendríamos que hacer ya un ajuste más real. En cuanto al IBI ya se ha explicado también en otros años este impuesto sobre bienes inmuebles pues se calcula en base a dos coeficientes, por un lado un coeficiente que establece el Estado y por otro lado un coeficiente que establece el propio Ayuntamiento. El Estado lleva subiendo su parte del impuesto desde el año 2015 un 13%, otro 13% en el 16% y un 8% para este año y lo que hemos hecho los años anteriores y lo que hacemos también este año es en la parte que afecta al Ayuntamiento rebajarla en este caso en 2017 un 8% para que así el contribuyente pues no note esa subida que aplica el Estado. En cuanto a la tasa que se la otra tasa que se modifica que es la de las ferias la de los feriantes es una tasa que lógicamente no afecta a los calandinos en cuanto al pago lógicamente luego en los ingresos pues sí porque eso va al presupuesto de ingresos pero no en el en el pago no es una tasa efectiva que tengan que pagar los calandinos y lo que hemos hecho ha sido actualizarla de alguna manera porque hasta ahora desde hace mucho tiempo se venía pagando los feriantes pagaban esta tasa conforme a metro cuadrado y día y bueno pues hemos entendido que una forma más equitativa era establecer un precio para cada tipo de atracción puesto que todas las atracciones o todas las casetas o todas las todos los los aparatos que se ponen no dan el mismo beneficio y lógicamente pues hemos querido establecer ahí un poco de de diferenciación entre entre un tipo de ferias y otros además se ha aprovechado también para distinguir dos temporadas antes había un precio único para cada para todo el año y ahora pues habrá dos temporadas para el Pilar y para Semana Santa siendo un poquito más cara la temporada del Pilar pero quedan aproximadamente con la experiencia de lo que se ha ido recaudando en estos años anteriores la tasa al final la satisfacer por los por los feriantes queda prácticamente igual no ha sido la intención el que paguen más sino pues el equipararlo un poquito mejor para todos nada más simplemente Alberto que has dicho un par de ocasiones asfixiando seguir asfixiando a los ciudadanos no sé si te refieres a las tasas y a los impuestos que se aplican desde el Ayuntamiento porque llevamos yo creo que seis, siete, ocho años sin tocarlas sin subirlas o subiendo en el caso que ha sido necesario el IPC por lo tanto creo que aunque has dicho esa palabra pero no te referías espero específicamente al caso de los impuestos y las tasas del Ayuntamiento de Calanda sobre los vecinos nada más Muchas gracias Raúl y yo también en este sentido como lo que acaba de decir ahora el concejal de Hacienda nos resaltará bueno nosotros seguimos con nuestro camino que nos marcamos desde que conseguimos llegar a la alcaldía que es aplicar el IPC cuando el IPC subía el 3% o el 3,5% se nos acusaba de subir los impuestos yo creo que eso no es subir los impuestos porque sencillamente si aplicas lo que el IPC hace si subes y baja pues lo que estará haciendo es mantener la presión impositiva seguimos en ese camino porque creemos que es el correcto y en el caso de la posible asfixia a la que se refería al portavoz del gobierno popular decirle que el Ayuntamiento de Calanda sin hacer nada que es lo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos por otra parte en estos momentos estaríamos recaudando un 35% más de IVI de lo que estamos recaudando y no lo recaudamos porque sencillamente hemos decidido como ayuntamiento como equipo de gobierno hacer la propuesta de lo que deciden los de Madrid que son tus compañeros de Madrid el compañero Rajoy este que acaba de salir presidente otra vez es el que ha decidido que los valores catastrales de las casas donde vivimos todos españoles haya aumentado un 30% un 35% en toda España eso sí que es asfixiar lo que hacemos aquí o lo que intentamos hacer aquí es todo lo contrario pero bueno supongo que a veces el subconsciente nos puede jugar alguna mala pasada esa es la realidad y eso es lo que hacemos porque entre otras cosas porque entendemos que afortunadamente el ayuntamiento tiene dinero suficiente para hacer todas las cosas que queremos hacer al año tampoco nos vendrían mal si recaudáramos ese 30% haríamos más cosas pero entendemos en este caso que ese 30% está mejor en los bolsillos de las familias de los calandinos que en el ayuntamiento para hacer alguna otra cosa más que también a veces al equipo de gobierno nos gustaría podernos digamos no sé tener algún capricho es decir pues vamos a hacer esta plaza vamos a hacer esta obra un poco más más grande o más importante de lo que venimos haciendo que no es más que ni más ni menos o intentando solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos de calanda no sé si alguien quiere decir algo más si no pasaríamos a votar el punto tercero que es aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para 2017 votos a favor pues por unanimidad de los presentes queda aprobada y pasamos al punto cuarto que es adjudicar el contrato para la generación de la parcela número 3 en el polígono industrial de la Fuensalada este tema aunque se dictaminó en la comisión de hacienda y lo vimos en un pleno extraordinario que tuvimos hace apenas siete días deberíamos para haberlo hecho ajustado a derecho al 100% deberíamos haber hecho una comisión de hacienda para poderlo poner en orden día el pleno pero también se puede poner por procedimiento de urgencia quiero decir que como no se ha informado por la comisión aunque no hay ningún cambio de lo que se vio en la primera comisión lo que procedería en todo caso sería ratificar la inclusión del punto en el orden del día si estamos de acuerdo vale pues a partir de ese momento ya te damos la palabra a los portavoces en primer lugar perdón damos la palabra al secretario para que lea el dictamen tenemos la proposición de la alcaldía de 3 de noviembre del 2016 que dice así con fecha 29 de julio de 2015 el ayuntamiento pleno aprobó el expediente para la venta de la parcela número 3 en el polígono industrial Masada Grande Cascajares o Puen Salada que tiene una superficie de 95.604 metros cuadrados por orden de 7 de agosto de 2015 el consejero del departamento de presidencia de la diputación general de Aragón autorizaba al ayuntamiento de Calanda para proceder a dicha enajenación habiéndose publicado anuncio en el boletín oficial de la provincia de 24 de septiembre de 2015 convocando la contratación se ha presentado la oferta que consta en el expediente con fecha 25 de octubre se constituyó la mesa de contratación formulando propuesta de adjudicación a favor de la empresa Sebasa Technologics S.A. requiriéndola para que presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social recibida de Sebasa con fecha 4 de noviembre la documentación justificativa exigida por esta alcaldía se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero adjudicar a la empresa Sebasa el contrato de enajenación de la parcela número 3 en el polígono industrial Masada Grande Cascajares o Fuensalada segundo notificar la adjudicación a Sebasa y citarla para la formalización del contrato mediante escritura pública y tercero publicar la adjudicación en el perfil del contratante y en el boletín oficial de la provincia de Teruel gracias señor secretario Manuel Pascual buenas noches lo primero bueno pues yo creo que nos hemos de alegrar por esta buena noticia es un primer paso sí que es el primer paso que hay que dar para para este para este proyecto este futuro proyecto que creo que es pienso que es ilusionante que es interesante para Calanda y que y que este grupo siempre desde un principio pues ha creído ha creído en él siempre con la prudencia y y tranquilidad que esto que esto hay que tener ¿no? porque experiencias tenemos de de otros de otros proyectos fallidos y creemos que dentro de la prudencia pues sí dentro de las conversaciones que se ha tenido con con la empresa y las documentaciones que nos ha aportado pues entendemos que que creo que creemos que esto va va en serio la la empresa pues va a dar ahora el primer paso de de comprar los los terrenos para esperemos que que en breve durante el año que viene pues veamos ya las las máquinas trabajando empezar a hacer las obras y que empieza a funcionar esta empresa pues con la creación como como ellos nos han propuesto de de esos 15 puestos de trabajo ¿no? que bien vendrán para para Calanda y esperemos que sólo sea el principio parece ser que que en sus en sus previsiones pues de aquí a unos años pues sea aumentar los puestos de trabajo creemos que es una es una empresa tecnológica que también va muy bien que una empresa con 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 más de más y se se instale se instale en Calanda y bueno repito es un primer paso al cual tenemos que estar con ilusionados pero lógicamente pues con con prudencia y paso a paso y bueno esperemos que al final sea una realidad y nosotros pues estaremos ahí apoyando e intentando colaborar lo máximo posible para que para que esto se sea una realidad nada más gracias Manuel Pascual Alberto si pues bueno la verdad es que por la llegada de una empresa a Calanda pues siempre es una muy buena noticia no es una noticia muy positiva si que es cierto como dice Manuel Pascual que hay que ser cautos puesto que tenemos la experiencia ya de otra anterior empresa la cual al final no accedió a venir a Calanda yo lo que sí que quiero poner también en valor es el la labor que se ha hecho desde el Ministerio de Industria que al final ha sido quien ha concedido esas subvenciones para que la propia empresa pueda comenzar en primer caso la compra de los terrenos y entiendo que posteriormente la construcción y posterior desarrollo de la compañía y por lo tanto quiero decir estoy yo estoy satisfecho estoy contento es una empresa una empresa nueva una empresa que parece ser por los informes que hemos podido contrastar que es una empresa seria y que por lo tanto la llegada a Calanda puede ser una realidad yo entiendo que a lo largo del año que viene y por lo tanto creo que es muy necesario para el pueblo de Calanda es muy necesario para todas aquellas personas que siguen sin tener un puesto de trabajo y por lo tanto satisfacción en lo que nos concierne y deseándole si finalmente y esperamos que sí se cristalice pues el mayor de los éxitos y la mayor prosperidad para la empresa que si si la empresa prospera Calanda prosperará nada más gracias Alberto Javier sí hola hola buenas noches pues un poco al hilo que comentan los compañeros pues más o menos lo mismo vale primero ser cautos porque la verdad es que la última experiencia fue bastante mala sí que es verdad que hay que poner en malo como decía Alberto al reindus que ha puesto las subvenciones para que toda esta esta empresa venga al final o sea llevamos un año de atrás más o menos pero al final lo hemos conseguido lo han conseguido ellos y tal pero también es verdad que es el mismo el mismo ente que le dio la subvención a los de Puerto Calanda entonces al final sí la otra vez el gol no nos lo metieron a nosotros lo metieron a ellos y a la DGA y entonces esto sí que es verdad que es gracias a ellos que van a venir pero hay que seguir siendo cautos por mucho que el rey industria esté detrás y haya puesto las subvenciones se han comprometido a crear 15 puestos de trabajo son 15 familias del pueblo que van a tener un puesto un trabajo durante todo el año vale Calanda por nuestra nuestra economía se basa mucho sobre todo ahora después de la crisis en el tema de la agricultura entonces tenemos por un lado está muy bien porque podemos crear muchos puestos de trabajo pero son muy estacionales tenemos 6 meses de mucho trabajo y otros 6 meses que no hay tanto y esto pues nos va a ayudar un poco a diversificar un poco y que haya 15 familias que durante todo el año obtengan un empleo más estable son algo más de 5 millones de euros de inversión aparte de estos 15 puestos de trabajo que son fijos igual van a crear mucho puesto indirecto vale tanto el tema del transporte como de distribución mantenimientos instalaciones etcétera etcétera la idea que llevan es de empezar lo antes posible y esperamos que en cosa de ellos barjaron unos plazos de unos 18 meses más o menos desde el inicio de las obras hasta que empiecen a trabajar esperamos que sea lo antes posible entonces si pueda ser que dentro de 18 meses de verdad haya estén saliendo pales de cristales por la puerta de la fábrica pues perfecto vamos a poner vamos a hacer todo lo que podamos hacer y ayudarles en todo lo que como hasta ahora ayudarles en todo lo que tengamos que ayudarles y nada más muchas gracias Javier por mi parte me quiero quedar con lo positivo desde la prudencia lógicamente también pero creo que es una muy buena noticia que pues hace olvidar los sinsabores que se instalen en empresas en Calanda en la provincia de Teruel y en la cuenca minera es una tarea poco menos que imposible con mucho esfuerzo con mucho trabajo con mucho tesón y con algún tropiezo porque no todos los que se llaman empresarios que aparecen por esta provincia realmente lo son hay empresarios de verdad y hay otros que se dedican a otras cosas que es pues cazar subvenciones y largarse con ellas pero yo sigo soy de los que piensan que sigue mereciendo la pena correr el riesgo si no corremos ese riesgo no se instalará ninguna empresa afortunadamente después de unos años muy difíciles hay proyectos en la cuenca minera hay algún proyecto más aprobado por el MINER en Andorra y en el resto de municipios de la provincia de la comarca y creo que eso es una buena noticia por lo tanto por parte del equipo de gobierno y por mi parte vamos a seguir trabajando vamos a seguir peleando por seguir haciendo más grande ese ya gran polígono que es el de la Fuensalada de Calanda y pues desearle a Sebasa que su proyecto que yo no tengo ninguna duda que todos los empresarios los de verdad los que decía antes por ejemplo otra empresa que se hizo y que desgraciadamente no ha llegado a funcionar fue Acro hicieron la inversión hicieron la nave me consta que los tres socios que formaban parte de ese proyecto a los tres les hubiera gustado muchísimo que esa empresa estuviera funcionando y hubieran creado los 15 empleos que querían crear o más desgraciadamente en ese caso después de hacer la inversión después de hacer todas las instalaciones pues prácticamente no han llegado a funcionar pero no porque no hayan querido los socios los propietarios no porque desde el ayuntamiento no se haya hecho lo que se tiene que hacer ni desde el Ministerio de Industria porque sencillamente el mundo de la empresa pues es así y las empresas a veces funcionan a veces no los mercados todos sabemos como están y es muy muy difícil pero ya digo noticias como esta esperanzadoras positivas son las que nos animan a seguir trabajando y en eso vamos a emplear pues todo el tiempo que sea necesario porque a mí personalmente me parece que el proyecto más importante que hay en Calanda en los últimos 10 años es el polígono de la Fuente Salada y como lo tengo así de claro y creo que forma parte del futuro de Calanda para muchos años pues en eso vamos a seguir insistiendo y trabajando ¿alguna intervención más? Manuel Pascual ¿no? Alberto Sí yo simplemente una matización por no entrar mucho tampoco en polémicas de la empresa que hablábamos anteriormente que es la empresa que todos conocemos de Puerto Calanda la concesión o la aprobación de esas ayudas se hizo en el año 2010 no solo en esa empresa sino hubo muchas empresas ficticias en España las cuales se apropiaron de subvenciones en las cuales finalmente no se lograron producir yo sí lo que he dicho y digo y reitero es que vuelvo a poner en valor la labor del Ministerio de Industria porque ahora la concesión de las ayudas se hace de una forma mucho más mucho más concreta con unos condicionantes y unas exigencias mucho más altas que les hace difícil a empresas que verdaderamente no tienen intención o quieren driblar por decirlo de alguna manera a a los organismos o las ayudas públicas quiero decir que ahora mismo no ahora sino estos cuatro últimos años es muy complicado tengo la experiencia de de empresas de la zona que al final no se les ha podido dar las subvenciones porque han dejado de cumplir alguna mínima parte de esas bases que tenían y por lo tanto vuelvo a reiterar que ha sido este gobierno pero que seguramente que al posterior que haya creo que es bueno para todos que las ayudas públicas tengan unas exigencias de concesión muy elevadas puesto que no nos gusta a nadie que el dinero público se quede apropiado en manos que no tienen que ser por lo tanto felicitar también a este ayuntamiento por la llegada de esta empresa y bueno pues como digo pues reiterar pues el apoyo de este grupo también a la llegada de esta empresa y a cuantas otras quieran llegar a Calanda nada más gracias Alberto si me permites Javier le contesto yo a Alberto sin ánimo de polemizar como dice él pero claro sin ánimo de polemizar pero enseguida intenta meternos el dedo en el ojo las las ayudas a Puerto Calanda se concedieron en el 2010 probablemente a finales del 2010 al poquito tiempo el Partido Popular ganó las elecciones en España y en Aragón este proyecto aquel proyecto el de Puerto Calanda el director general el perdón el consejero de economía del gobierno de Aragón del Partido Popular y el consejero de industria del Partido Aragonés una de las personas que más ha trabajado y bajo mi punto de vista bastante bien para reindustrializar las cuencas mineras de Teruel ha sido Arturo Aliaga y las aprobaría un gobierno pero quien debería haber controlado que las subvenciones que concedió aquel gobierno tan malo se ejecutaban y realmente se llevaban a cabo eran los del Partido Popular que estaban gobernando cuando había que justificar las subvenciones y cuando se las llevó o sea que pero en fin yo Alberto si yo no sé si tienes ganas de polemizar más o no yo creo que todos sabemos qué es lo que ha pasado todos sabemos quién ha gobernado en cada momento y en todas las casas juecen a más ¿vale? por lo tanto insisto yo personalmente prefiero quedarme con la buena noticia con la esperanza de que además de que se basa no sea la última que se implante en Calanda y en la comarca que yo soy de los que piensan también que es muy difícil que Calanda se salve o que Ariño se salve o que Andorra se salve o que Alcayín se salve si no nos salvamos los demás o nos salvamos todos o no se salvará nadie para mí me alegra tanto casi tanto ¿vale? casi tanto cuando se instala una empresa en Alcañiz en Andorra o en Caster Serás o en Foz Calanda como cuando se instala en Calanda porque en estos tiempos donde la gente ya no trabaja solo en el pueblo donde vive o en la ciudad donde vive pues entiendo que cuanta más actividad haya en nuestra comarca mejor para todos y vamos a intentar con aciertos y con errores cada uno cuando nos toca gobernar pues seguir en esa línea ¿de acuerdo? pues nos parece que votemos el punto del orden del día que es adjudicar el contrato para la enajenación de la parcela número 3 en el polígono industrial la fue ensalada ¿votos a favor? pues por unanimidad una vez más de todos los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número 5 que en este caso es informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad ampliación de parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos en polígono industrial Cueva San José dictamen de la comisión de agricultura y medio ambiente de 25 de octubre dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José Luis Job Segarra en nombre y representación de Gasoleos Calanda solicitando licencia para ejercer la actividad de modificación del parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos con emplazamiento en la parcela B15 del polígono Cueva de San José resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones considerando que la actividad se haya emplazada de acuerdo con la legislación vigente aplicable vistos los informes favorables emitidos por la arquitecta técnica y el jefe local de sanidad de Calanda la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad referenciada gracias Manuel Pascual si pues también es una buena noticia esto porque al final acaba una empresa que ya está instalada en Calanda pues amplía sus instalaciones y eso quiere decir pues que la la empresa está funcionando y bueno quien sabe si el siguiente paso también sea contratar a alguien más o tener algún puesto de trabajo más eso serán ellos los que lo decidan pero vamos también en este caso estamos por colaborar y porque intentar facilitar las cosas y más cuando los informes técnicos pues están todos favorables o sea que también alegrarnos de que haya empresas igual dentro de Calanda que amplíen su negocio gracias Manuel Pascual Alberto si pues en los mismos términos pues nada felicitar a la la empresa la empresa local por la ampliación de sus instalaciones como bien dice pues seguramente irá algo asociado también a algún nuevo puesto de trabajo y por lo tanto técnicamente no sé ya hay un técnico que ha valorado el sentido favorable de esta ampliación y por lo tanto nosotros como tal pues felicitar a la empresa e instar también a otras empresas a que hagan mejoras ampliaciones en la medida de lo posible nada más gracias Alberto Javier pues al hilo de lo que comentan los compañeros lo mismo felicitar a la empresa darles la enhorabuena y desearles mucha suerte en estos tiempos nos hace falta a las empresas pequeñas tener un poco de suerte también gracias Javier en el mismo sentido a veces es cierto que hablamos mucho de nuevas empresas de empresas que se vienen a instalar y a veces creo que también pecamos todos yo el primero por lo menos en hablar poco de las empresas que durante muchos años llevan creando empleo y haciendo las cosas bastante bien en Calanda pues hoy tenemos un ejemplo de una de ellas una pequeña empresa una empresa familiar pero que amplía y que sigue creciendo y que digo que finalmente son los que llevan aquí muchísimo tiempo los que desde hace muchos años están generando una buena cantidad de empleo y afortunadamente tenemos un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas pero un tejido muy importante en Calanda que a lo largo del año también genera mucho empleo así que felicitarles a los propietarios y animar como ha dicho el portavoz del Grupo Popular al resto de empresas a que pues en la medida de sus posibilidades sigan ampliando y sigan creando actividad y negocio en Calanda si os parece pasamos a votar el punto número quinto del día informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad ampliación de parque de almacenamiento líquidos petrolíferos en polígono industrial Cueva de San José votos a favor por unanimidad queda aprobado y pasamos al punto sexto resoluciones de la alcaldía que supongo que habrán recibido los concejales con la convocatoria del pleno punto número siete informes de la alcaldía algún concejal delegado de área quiere decir algo Laura tú también Raquel después pues Laura primero buenas noches bueno simplemente desde servicios sociales quiero informar de un nuevo punto de terapia y estimulación para enfermos de Alzheimer y otras demencias que se va a empezar a desarrollar en una de las dependencias del centro residencial y bueno desde el ayuntamiento de Calanda junto con la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón lo que se va a realizar es una intervención cognitiva con los enfermos de Alzheimer y demencias entonces ellos no van a tener que desplazarse al Cañiz sino que se va a desarrollar aquí en Calanda serán tres días a la semana durante tres horas entonces bueno van a trabajar con todos estos enfermos de Alzheimer aquí en Calanda sin necesidad de desplazarse nada más Muchas gracias Laura ¿alguien quiere decir algo al respecto? ¿no? Raquel Yo a ver yo quiero buenas tardes a todos que no han dicho nada yo quiero hablar sobre el concurso de guiñote que propusisteis hacer un concurso de guiñote dijisteis que era un día se comentó en la comisión en el pleno colgáis carteles nosotros no ponemos nada en contra porque a mi toque se haga en Calanda me parece bien y estupendo y que la gente trabaje por ahí para su pueblo y me enteré un día de que no se hace ese el día 12 de noviembre que quitan carteles y yo no me he enterado por vosotros vaya no sé ni vía whatsapp ni vía correo ni vía nada entonces un poco una queja ¿no? que cuesta poco y coavisar de que hay un cambio o una novedad o eso ya está solamente es eso nada más ¿alguien quiere? Alberto sí sí bueno bueno referente al tema del guiñote sí que es cierto que solicitamos la celebración de un concurso de guiñote lo venimos gestionando intentando realizar para el día 12 de noviembre en principio habíamos quedado para hacerlo ese día 12 de noviembre nos encontramos 10 días antes no el fin de semana pasado el anterior en que había un concurso de guiñote en Valderrobres y en lo cual nos vimos sorprendidos con que el mismo día del 12 de noviembre había un concurso de guiñote ya en un pueblo de Zaragoza en cual pues todas parejas participantes prácticamente la totalidad de las parejas participantes que eran mayoritariamente de esta zona pues habían inscrito ya en el concurso de guiñote automáticamente decidimos quitar los los carteles que teníamos anunciados para ese día barajamos la posibilidad de hacerlo el 26 de noviembre yo me trajo estuve en los bajos del ayuntamiento estuve con una de las de las personas que reservan el el pabellón yo reservé pre-reservé para el día 26 de noviembre a una de ellas otra de las personas que estaban habían concretado el día de Santa Cecilia que habían solicitado las asociaciones musicales y por lo tanto era nuestra palabra con la de ella y en definitiva había las asociaciones habían ya acordado ese día y nosotros pues por no poner en una encrucijada a la persona a la persona que había reservado pues decidimos aplazarlo el día puesto que ya a partir del 26 de noviembre ya vemos que nos vamos al mes de diciembre pues hemos decidido paralizarlo y buscar una fecha para el nuevo año a partir de febrero a partir de marzo y cuando ya tengamos claro la fecha y poderlo hacer como bien es cierto se hicieron esos carteles se anularon a la mayor brevedad creo que estuvieron un día expuestos sí que es cierto que quizás lo podíamos haber comunicado pero bueno entiendo que entiendas nuestras disculpas por no haberlo hecho pero que eso sigue vigente que llevamos idea de hacerlo y que simplemente falta concretar la fecha pero que entendemos que al ser el mes de diciembre ya una fecha ya un poco complicada pues nos vemos en la obligación a trasladarlo al mes de febrero o al mes de marzo nada más ¿Algún concejal más quiere decir algo con relación a este tema o a otro? yo en relación a este tema Alberto te agradezco que pidas disculpas pero se ve un poco yo me quedaría con la diferencia que hay entre predicar y dar trigo entre cuando se hacen cosas y cuando solo se es oposición a nosotros se nos demanda siempre mucha información mucha transparencia que no sé qué que no decimos que no tal pasan cosas como os ha pasado a vosotros con la organización del Congreso de Quiñote que sobre la marcha las tiene uno que solucionar y eso vosotros a veces os cuesta comprenderlo y sencillamente nos pasa lo mismo que os ha pasado a vosotros en este caso dicho eso que eso es lo normal lo que no me parece anormal es eso que no hayáis por lo menos alguno de vosotros haberme dicho a mí o a Raquel o a alguien oye mira que ha pasado esto lo vamos a posponer lo vamos a aplazar y yo creo que eso hubiera sido lo normal pero insisto como yo me equivoco pido que cuando me equivoque yo que se tenga comprensión igual que cuando se equivocan otros pues yo intento también tenerla y creo que sería un poco mejor para todos y todos hiciéramos eso siempre por mi parte en principio no tengo nada más que añadir algún concejal insisto nadie quiere decir nada más pues dejaríamos el punto de informes de la alcaldía o de las concejalías de área y pasamos al punto número 8 y último del pleno que es ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Alberto un par de cosillas uno de los vecinos de la calle de la avenida avenida Aragón avenida Aragón es la que está los bloques que hicieron en su día que está allí el arco arco nuevo puente nuevo y esa ampliación de calle que es lo que es el camino Zaragoza me habían propuesto alguno de los vecinos que esa calle que sigue y que se mete por los chales que van a salir a la calle al paseo de Alcañiz eso es entonces me han pedido a ver en la medida de lo posible que se colocara allí algunas farolas se pudiera colocar una o dos farolas de alumbrado exterior puesto que por las noches hay muchísima oscuridad mucha gente que sale a pasear por las noches y por lo tanto me han solicitado y ha sido un lago extensivo esa era una y luego sí que quería pues hablar un poquito del tema de la corrida de toros del día 12 del Pilar bueno pasó lo que pasó ya de todos es conocido lo que nosotros no no hemos visto con muy buenos ojos o no vimos en su momento fue la emisión del bando por parte de este ayuntamiento a eso de ese mismo día del Pilar a eso de las seis o siete de la tarde en la cual pues se decía que que este ayuntamiento se eximía de toda responsabilidad por la no celebración de la plaza de la corrida de toros yo entiendo o creo recordar o bajo mi humilde conocimientos es que si finalmente si la corrida de toros se hace o no la potestad última es del presidente de la plaza entonces en ese mismo día a las cuatro cuatro y media cinco no sé la hora exactamente la que era se firmó un acta de suspensión del festejo por parte entiendo del presidente de plaza del empresario de los torreros del delegado de plaza y por lo tanto si se firmó ese documento que entiendo que reuniría las condiciones lo que no nos parece lógico es que se quiera exculpar el ayuntamiento de la no celebración de esa corrida de toros y se quiera exculpar exclusivamente al empresario entonces yo sí que es cierto que a eso de las dos de la tarde que estuve hablando con el con el empresario incluso mandé un un whatsapp a Raúl en el cual le dije que él me comentaba que estaba planteando suspenderla y que yo le decía que quede fuera de la suspensión que lo que pudiéramos ayudar que estaríamos ahí pero claro lo que no entendemos es si una vez se suspende la corrida de toros hombre este ayuntamiento no puede decir que se exime de toda responsabilidad algo de culpa tendrá entonces lo que sí que me gustaría es poner un poco en valor y en defensa también de los aficionados del mundo del toro en Calanda y verdaderamente creo que tendríamos que la responsabilidad entre todos en decir si verdaderamente queremos la celebración de las próximas corridas de toros que se hagan en Calanda o por el contrario decidimos pues no apostar como quizás ha hecho hasta ahora creo que la baja afluencia de la plaza de toros entiendo que es lógica puesto que ya llevamos unos años que las corridas de toros pues unos años por unas cosas y otros años por otra pues cada vez se están devaluando más y por lo tanto yo sí que quiero pues hacer un llamamiento que me gustaría que explicarais esto pues porque entiendo que no este ayuntamiento no se puede eximir de esa responsabilidad algo de culpa tendrá ¿cuánta? pues bueno pero vamos no me parece lógico echar la culpa al empresario y con el en definitiva porque al final el perjudicador es Calanda es el día de los toros son los aficionados y bastante devaluado o bastante ya problemas tienen los toros o en el mundo del toro en esta sociedad como para que también en Calanda pues demos motivos para ello entonces nada más simplemente quería decir eso muy bien Alberto supongo que Raúl querrá decir algo tiene la palabra Raúl bueno en primer lugar desde luego pues lamentar la suspensión de la corrida del día 12 del día 12 lógicamente es una mala noticia para todos los aficionados que en el día del pilar lógicamente lo que están esperando es ir a los toros pero bueno al margen de eso se dan unas circunstancias que obligan a suspender la corrida justo en el momento de tener que iniciar a las a las cuatro y media lo que me pregunta es el tema del del bando me lo preguntó también lógicamente el el empresario después de enterarse el del bando que creo que fue el día siguiente el día 13 el bando se hizo público el mismo día 12 sobre las 8 de la tarde y el día 13 me llama el empresario preguntándome un poco más o menos lo mismo y yo voy a contestar lógicamente lo mismo que le contesté a él en la celebración de la corrida yo creo que hay tres actores fundamentales por un lado el ayuntamiento que es el propietario de la plaza y quien adjudica la plaza por otro lado es el empresario que es quien tiene la concesión y quien organiza la corrida y por otro lado son los toreros los apoderados que es quien tiene que celebrar lógicamente la corrida la corrida se suspende porque los toreros como figura además en el acta de suspensión que se firmó sobre las 5 creo que pasadas las 5 de la tarde los toreros los apoderados me transmiten a mí que no van a torear en las condiciones climatológicas que tenemos entonces eso ya me lo dicen a las 4 es verdad que tú bastante antes de las 4 me mandas un un whatsapp diciéndome que el empresario se está planteando suspender la corrida cuando él no tiene que suspender él no se tiene que plantear nada el que suspende la corrida es el presidente y nadie más entonces claro resulta que antes de las yo a las 4 los apoderados me dicen que así no se puede torear y yo les digo vamos a esperar por lo menos hasta las 4 y media que es la hora que empieza el festejo por lo menos vamos a esperar ellos durante toda esa media hora me insisten que hay que suspender que así no van a torear que así no van a torear y el empresario pues Mati ya te lo había dicho y a mí fuerza para hacer la corrida pues hombre él a mí no me dice tan claramente que hay que suspenderla pero fuerza para hacerla tampoco le observo lo que le digo a él lo mismo que digo aquí hay 3 actores y quien al final hace fuerza para suspender la corrida son en mi entender son los toreros en primer lugar y en segundo lugar es el empresario el ayuntamiento ahí no actúa en ese momento no tiene palabra el ayuntamiento quien tiene palabra ahí es el presidente del festejo no el ayuntamiento que no es lo mismo porque ni siquiera el alcalde en esa decisión tiene absolutamente nada que decir y es así porque allí quien suspende quien da las orejas para bien y para mal quien hace lo que sea es el presidente no el ayuntamiento entonces de esos 3 actores quien no tiene nada que ver en la suspensión del festejo es el ayuntamiento son los toreros son el empresario y es el presidente del festejo el ayuntamiento absolutamente no tiene nada que ver y eso es lo que se informa al vecindario porque es verdad que se crea la confusión la gente y los aficionados protestan se crea un poco de confusión en el pueblo y lo que decidimos en una reunión con el delegado de plaza Manuel Pascual estaba el alcalde estaba Isabel y estaba Raquel lo que decidimos después de hablar con el delegado de plaza y según su criterio es hacer un comunicado pues para informar al vecindario que efectivamente el ayuntamiento no tiene nada que ver porque el ayuntamiento lo único que hace es alquilar la plaza nada más no toma ninguna decisión más el que toma la decisión el que firma el acta de suspender la corrida es el presidente que en este caso soy yo y es el responsable y es quien se hace responsable que soy yo y nadie más con lo cual el ayuntamiento el comunicado se hace y así se lo explico al empresario el comunicado se hace para aclarar a la gente que el ayuntamiento no es quien ha suspendido la corrida y el ayuntamiento no ha puesto ningún motivo ni ningún impedimento para que se celebre o no la corrida simplemente así se lo explico yo el día 13 al empresario a mediodía y eso es así de simple yo creo que el comunicado se ha acertado puesto que el ayuntamiento siendo un actor dentro de la feria que es el propietario de la plaza y quien la adjudica en la decisión de suspender o no la corrida no tiene nada que ver simplemente es el presidente que soy yo no quiero tampoco hacer mucho enviar un comunicado al colenda he escrito un pequeño comunicado dando mi visión porque es verdad que ha sido un tema un poco conflictivo o desagradable para mí y para muchos otros y doy una explicación un poquito de lo que yo pienso que pasó esa tarde lo digo en el escrito y lo quiero decir aquí también no digo a lo mejor todo lo que pienso realmente o no escribo en este caso todo lo que pienso porque lo que pienso pues bueno lo viví yo allí en ese momento con los apoderados con el delegado con el empresario y yo estábamos allí esas cuatro figuras y es un momento que es complicado es difícil es al final tú quien tienes que tomar una decisión cuando tienes un montón de información que te está viniendo los unos quieren los otros no quieren uno te dice una cosa y al final eres tú en el que en poco tiempo tienes que tomar la decisión y yo como presidente vuelvo a decir no como concejal de la plaza de toros que ni siquiera el alcalde que lo intentó además cuando subió a la plaza de toros intentó no se había firmado el acta de suspensión todavía y por lo tanto había parado de llover y el alcalde intentó que los apoderados retomaran reconsideraran la postura para seguir adelante con la corrida puesto que no se había firmado el acta de suspensión no quisieron de ninguna manera echarse atrás ellos a pesar de que no llovía habían tomado una decisión y el alcalde como alcalde no tiene nada que hacer allí absolutamente nada ellos con más o menos cortesía pues podrían haber entendido que efectivamente tenía razón y consultado con el presidente y con el delegado haber echado para atrás la decisión o como hicieron simplemente hemos hablado con el presidente no está firmado pero le hemos transmitido que se va a suspender y se suspende claro se suspende lógicamente el presidente suspende porque no tiene toreros lógicamente no por otra cosa ese es el motivo principal de la emisión del comunicado simplemente para dejar claro al vecindario o por lo menos a los aficionados que a lo mejor esto nos parece que es un tema muy importante pero al final aficionados hay los que hay y en la plaza hay la gente que hay sobre 4.000 habitantes con lo cual pues es un tema importante pero que afecta a quien afecta yo creo que con eso queda más o menos explicado el sentido y la voluntad del comunicado que se puede compartir o no lógicamente por otra parte el tema de abrir la reflexión sobre la feria del Pilar también lo lo podréis leer en el escrito hay que hacerlo lógicamente hay que abrir una reflexión entre todos los grupos entre aficionados media taurina y quien consideramos oportuno porque es verdad que los buenos tiempos de la plaza de toros de Calanda en buenos tiempos en cuanto a público yo creo que han pasado y lógicamente si no hay público que al final yo creo que es un poco el trasfondo de la situación de este año no hay entradas vendidas no hay dinero para pagar todo lo que hay que pagar sí que es verdad que me consta que el empresario ha pagado lo que debía de pagar este año y por lo tanto si no hay dinero nos encontramos en una situación como la que nos hemos encontrado este año que llega la hora de la verdad y está lloviendo si no hubiera llovido lo digo también en el escrito si no hubiera llovido yo a toro pasado nunca mejor dicho yo tengo muchas ideas de que hubiera habido toros igualmente yo creo que no hubiera habido toros aunque hubiera hecho una tarde de sol yo ahora lo tengo claro en ese momento en esa misma tarde yo bueno vosotros todos lo sabéis que yo lo pasé mal ese día y el día siguiente y el día posterior pero ahora tengo las cosas más claras yo tengo dudas de que hubiera habido toros el día del pilar aunque hubiera hecho sol entonces hay que tener esa reflexión si no se puede pagar con las entradas ni con la subvención del ayuntamiento si no se puede pagar una corrida de una plaza de primera pues habrá que hacer una corrida del nivel que se pueda pagar si queremos ver toros y los aficionados que les gusten los toros y quieran ir a los toros vayan a ver y a disfrutar a la plaza de toros una corrida Raúl si me permites que sé que estás caliente pero quiero decir que la reflexión la haremos y vale más que la hagamos en frío ahora creo que se trata de contestar lo que ha dicho el portavoz del grupo popular y ya reflexionaremos lo que sea necesario cuando sea el momento efectivamente que veo que te vas te vas viniendo arriba me voy me voy es verdad pero bueno que estoy lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con Alberto que hay que abrir esa reflexión de ese debate nada más gracias Raúl alguien quiere opinar sobre este tema Manuel Pascual bueno de este tema a mí también me dan ganas de decir cosas que a lo mejor no es bueno decirlas los primeros interesados en que no bueno por decirlo de otra manera los únicos porque lo viví este año pues por circunstancias lo viví muy de cerca y sí que estuve en la en el momento que se redactó ese pregón que me parece correctísimo además y no hice más que la verdad los únicos que en ese momento de verdad se luchó y se intentó porque hubiera corrida fue el ayuntamiento dentro de que como dice Raúl el ayuntamiento no podía hacer nada contra contra esa decisión porque en última palabra tenía el presidente pero yo lo que tengo claro es que los que no querían hacer la corrida eran pues lógicamente el empresario y los toreros apoderados etcétera o sea no nos que no nos toreen o sea que no nos toreen el mundo dicen que el mundo la política es complicado pero cuidado el de los toros cuidado el de los toros que eso no hay por donde cogerlo yo aquí sí que que sepa el concejal delegado que que tiene que tiene mi apoyo porque la situación era muy complicada no sé si si según la normativa no sé si si Alberto sabes que aunque el presidente diga que hay toros y el torero no quiere torear no hay toros o sea al torero no le hace torear ni el rey vale o sea que yo creo que la situación de de ese momento de Raúl yo creo que es la que todos hubiéramos hubiéramos hecho porque cuando te atacan por tantos frentes y hay tanta gente que no quiere que esa corrida se lleve adelante pues el ayuntamiento lo único que nos quedó fue al final y creo que como en criterio ese pregón y sigo pensando que no hay ninguna responsabilidad en que la corrida no se hiciese porque tú mismo lo has dicho en el whatsapp a las dos y pico que le mandas a Raúl ya se están planteando en la autoria no hacer la corrida y lo que dice Raúl estoy completamente de acuerdo si hubiera habido sol tampoco se hubiera hecho la corrida un torero se hubiera hecho un esguince o no sé que le entro un mal de tripas y no había pienso que no había ningún interés no digo que en todos toreros no lo sé porque eso ellos lo sabrán y el empresario desde luego no tenía ningún interés en hacer esa corrida de hecho hubo muchas prisas por firmar la suspensión cuando parece ser que hay una normativa que según el empresario no era así pero la verdad es que no la hemos contestado pero gente de los que de los las personas que estuvieron asesorando en este tema hay una normativa que parece ser que hasta una hora casi se puede retrasar la corrida en función de las climáticas del tiempo por si para de llover y tal no tenía ningún vamos y la plaza estaba como si se hubiera regado con un riego muy suave o sea que se puede haber toreado intereses pues lo lo tenemos claro porque yo creo que como dice Raúl con sol algo hubiera pasado que tampoco entonces pues vamos y con el mismo tema de la afición de las falta de las pocas entradas que se supuestamente se vendieron porque también al cambiar algún torero pues parece ser que la gente se volvió atrás también lo mismo hay que plantearnos un poco que es lo que que toros queremos y que corridas y que espectáculos los taurinos queremos para Calanda y cuáles también quieren los aficionados simplemente eso y como por me ha nombrado Raúl que estaba en ese momento ahí y es cierto pues simplemente ver explicar lo que lo que yo viví y bueno como ha dicho Raúl mejor lo dejamos aquí y bueno a ver el año que viene si encontramos al final algún empresario que de verdad pues puede ser la canela asador y sepa con lo que juega que sabe que está en la plaza de Calanda no está en la plaza de Sevilla ni de Segovia está en la plaza de Calanda entonces pues cuando ellos vienen a adjudicarse el contrato pues tienen que saber también lo que hay y bueno yo creo que por parte del ayuntamiento y me consta que por parte del alcalde hizo lo imposible porque esa corrida fuera adelante pero la palabra del ayuntamiento en ese momento no servía para nada y pesaba más pues lo que los apoderados y el empresario sobre todo los apoderos y los toreros dijeran que estaba esto preparado o no bueno no lo sé ellos sabrán ¿vale? ellos sabrán lo dejamos ahí en la nube ¿no? pero bueno simplemente que por mi parte lo tenemos claro que el ayuntamiento no tuvo ninguna culpa en la en la suspensión del festejo gracias Manuel Pascual ¿quieres decir algo más Alberto? bien pero solamente por informar estamos en rocos y preguntas estamos haciendo aquí un debate que si queremos un día ponemos un punto en el día de un pleno en fin estamos en rocos y preguntas yo creo que ya se ha dicho casi todo pero bueno tiene la palabra Alberto por aclarar varias cosillas sí que es cierto que el empresario o sea el empresario tenía muy pocas ganas de poder hacer la corrida pero yo también entiendo que el empresario me consta que es buena persona me pago a todo el mundo y ha quedado bien con todo el mundo o sea pero no es tonto el empresario no es tonto sabía que iba a perder X dinero y por lo tanto no quería perder o sea lógico y aunque no ético pero sí ilícito ¿no? lo que yo o sea pues los toreros no quieran torear y no hay ninguna posibilidad de poder hacerlo lo entiendo perfectamente o sea al final van a ser ellos los que salgan o no si ellos no quieren salir no hay ninguna posibilidad pero también es cierto que por parte de de este ayuntamiento también existe un contrato con la empresa contratista la que iba a hacer el festejo y a la cual pues nosotros estamos unidos a darle una subvención que creo recordar que eran de 18.000 euros entonces cuando firmas un contrato yo entiendo que si no se dan las circunstancias las condiciones o entendemos que no son las condiciones son aptas para poder hacer la corrida y ellos detestan no quieren por otros motivos y la atañen a ello pues también este ayuntamiento tendría que haber hecho uso de la defensa de ese contrato porque al final yo me pregunto si si a este empresario hace la corrida de toros los festejos que tenía previstos y el ayuntamiento no da la subvención seguramente que vamos a los tribunales o nos lleva a los tribunales porque hay en medio hay un contrato entonces por lo tanto yo también entiendo que este ayuntamiento no sé de qué forma o directamente tenía que haberlo denunciado tenía que haber hecho uso del contrato que hay existente porque si al año que viene por A o por B estamos en las mismas condiciones y viene otro empresario y vende tampoco las entradas que él requiere suspende la corrida también y se va de rositas es que hay que poner en valor también que son ellos también los que a lo mejor verdaderamente están en contra de los toros o están haciendo mal a los toros pero tampoco creo que nosotros en esta parte el ayuntamiento en esta parte pues tampoco tiene que poner las cosas fáciles para que vengan este año ha sido este empresario pero al año que viene puede ser otro o al otro año puede ser otro entonces yo no sé la medida de lo posible o quizás a lo mejor en las bases del contrato no lo recogían no lo sé pues a lo mejor hay que contemplarlo para años venideros que esto entiendo que no se debe producir que sea una corrida más floja o una corrida con menos entidad pues bueno pues eso estamos se puede o sea se puede o se debe asumir pero que creo que también tenemos que hacer uso de nuestras armas que en este caso es un contrato que hay por medio y que por lo tanto entiendo que al final pues es que es el mundo del toro los aficionados pues al final se sienten dañados y creo que no debe ser así porque lo mejor si no sería no llegar a cabo y no hacer este tipo de festejos porque al final lo que crean es indignación entre la gente nada más Raúl brevemente que a mí también me gustara decir algo muy brevemente la primera pregunta que era el origen de todo creo que ha quedado contestada la segunda que me ha parecido entender era si se le iba a dar al al empresario la subvención que figura en el contrato se le va a dar la parte que se considere y por otro lado y por otro lado el tema de la si se va a denunciar o no se va a denunciar el 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 contrato es lo que me ha parecido decir que en un momento dado lo que me ha parecido entender que que decías si no es así pues pues no si no es así pues pues no lo he entendido y ya está no pasa nada en cualquier caso la primera pregunta creo que ha quedado respondida y todo lo demás pues será cuestión de tratarlo a lo largo del año cuando se vaya haciendo el nuevo pliego gracias Raúl tienes prácticamente no tener dado cuenta que al portavoz del globo popular hay que interpretarlo porque no dice pero no dice y no sabes lo que dice sabes entonces hay que interpretarlo y tú no has aprendido a interpretarlo todavía del todo creo que antes de terminar Isabel Barberán la teniente de alcalde quiere informar de las farolas de la avenida de Aragón por lo menos de algún tramo de esa calle en la que él ya estaba trabajando sí que bueno ahora sí así se me oye vale no que que ya tenía constancia también tengo que decir verbal no no me lo han presentado por instancia ni por escrito de ese tramo que tú has dicho precisamente que que estaba poco iluminado y sobre todo que sale la gente a pasear los perros y eso por la noche y ya estamos en ello ya es una de las cosas que tenemos prevista en todas las la nueva iluminaria que vamos a poner el poner ese tramo de 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 iluminación nueva muy bien gracias Isabel además de en ese tramo vamos a poner en el tramo que va desde ese cruce hasta el inicio del camino de Zaragoza que es lo que también nos habían solicitado igual que en su día nos solicitaron desde el polideportivo hasta el polígono de San José y ya están puestas y en el camino de Cáster Serás también se han puesto en fin todos aquellos sitios donde pues afortunadamente creo que ahora hay una buena costumbre que es que la gente sale a pasear al invierno se hace muy pronto de noche y por aquellos sitios por donde hay costumbre de pasear o ir en bicicleta o andando y demás y no hay iluminación pues lo íbamos a ir colocando y igual que en el tramo yo en el tramo que no teníamos tanto conocimiento porque tampoco hay casas es el que va desde desde la avenida Aragona hasta el paseo Alcañez pero que ya que estamos en esa zona pues también lo haremos y por si alguien no lo sabe el tema está en que por donde va pasamos ahora de la avenida Aragona al paseo Alcañez no es la calle eso es un camino antiguo pero la calle que está en el plan general está en otra ubicación totalmente que ya permutamos con los propietarios del suelo pero la calle todavía no está por su trazado definitivo por lo tanto por eso no podemos hacer allí inversiones digamos definitivas tendrá que hacer algo más o menos transitorio pero lo haremos entre otras cosas porque todas las propuestas que se nos hacen si nos parecen razonables si algunas lo son las hacemos igual que el poner baños en el paseo de Alcañez que los pusimos y han funcionado bien yo pensaba que iban a funcionar pero no han funcionado bien pues bueno pues perfecto de esto se trata entonces entrando ya en lo de los toros que en tu primera intervención me ha parecido que has dicho yo lo he entendido porque lo has dicho que fue un desastre el bando ese que ha hecho el ayuntamiento y que poco menos que habíamos ido contra el empresario para que en fin no sé yo he entendido eso que habíamos fastidiado al empresario y solamente habíamos hecho el bando ese que no sabemos por qué lo has hecho y sin embargo en la segunda intervención has pasado a decir que la culpa la tiene todo el empresario y que si lo vamos a llevar al juzgado o no entonces vamos a ver si nos aclaramos yo te explico lo que yo hice y lo que tú que tú no deberías intentar confundir al personal que la gente se confunda que la gente entienda que porque un concejal en este caso Raúl Campoy es presidente de la corrida del pilar de la plazada de toros eso es el ayuntamiento eso que lo piensen los ciudadanos de a pie tienen todo el hecho del mundo tú no tú no puedes decir eso porque sabes que es mentira el ayuntamiento no tiene absolutamente nada que ver en lo que es la celebración de la corrida ahí hay un delegado gubernativo de la DGA hay un presidente que puede ser concejal o no puede ser alcalde o no puede ser cualquier persona que tenga la la habilitación y se le y se le autorice y luego está el empresario y los apoderados de los toleros porque los toleros yo tolero no vi ninguno entonces a mí cuando Raúl como presidente de la de la corrida me transmite que lo que le están insistiendo y al final lo que va a pasar es que se va a suspender la corrida le digo Raúl yo no estoy de acuerdo y entonces es cuando estamos en la plaza lo sabéis y decidí subir con las reinas como todos los años a la plaza de toros porque yo entendía que la decisión era errónea porque en todo caso había que haber suspendido temporalmente porque cuando salimos del ayuntamiento de la plaza que eran las cuatro y media y un poquito más no caía una gota subimos hasta la plaza de toros y no nos cayó una gota y llegué a la plaza de toros y entré al cuarto donde estaban allí el presidente el delegado de la DGA y los apoderados de los toros y el empresario y les pedí que reconsideraran la decisión que habían tomado que para mí era errónea que no llovía y la corrida se podía celebrar y no les dio la gana sobre todo a los apoderados tampoco a un apoderado a un apoderado de un torero que era el que más iba a cobrar que debió de venir le debió pedir al empresario que le diera el tema y el empresario dijo que no había tema y dijo pues ya usted suspende la corrida y eso es lo que ha pasado vamos lo que ha pasado esa es la opinión que tenemos unos cuantos que lo vivimos en directo de lo que ha pasado a partir de ahí con el pliego de condiciones y con el contrato podemos hacer lo que podemos hacer y tuvimos una comisión de hacienda la semana pasada en la que estuvo los representantes del grupo popular y estuvimos debatiendo de que hacíamos con el con el contrato que tenemos firmado y como este señor la corrida no la hizo pero hizo el arte madrileño hizo las vaquillas hizo algún espectáculo más para los niños y tal decidimos hacerle una propuesta que es que le vamos a pagar 6.000 euros de los 18.000 que entendemos con el informe que nos dio el secretario es la parte que le corresponde y si está de acuerdo bien y por mi parte me olvidaré y si no está de acuerdo pues entonces porque lo que quiere es cobrar no sé si los 18.000 pero seguramente ¿vale? y hasta ahí sí que no llegamos en cualquier caso si el grupo popular entiende que con ese contrato que tenemos firmado y con lo que ha ocurrido hay suficiente para demandar al empresario nada más tiene que hacer la propuesta o sea de la propuesta pues la estudiaremos y igual pues a lo mejor hasta la aprobamos ¿vale? pero bueno en la próxima comisión o en el próximo pleno lo proponéis y lo haremos sinceramente lo veo totalmente al contrario que tú o sea creo que la mejor decisión que tomamos aquella tarde es la de hacer aquel bando porque el bando decía la verdad y es que lo decía el bando y lo sigo diciendo hoy el ayuntamiento nos eximimos de toda responsabilidad de lo que pasó porque no tenemos ninguna en lo que podemos tener responsabilidad es en la segunda parte de la intervención en si lo demandamos o no eso sí pero en lo que dijimos en el bando y menos mal que hicimos en el bando porque es que al colmo es que una serie de empresarios y supuestos toreros defensores de una tradición en este país muy importante que se la quieren cargar ellos se la quieren cargar ellos vale porque lo único que hacen es ir engañando por ahí a todo el mundo que se encuentran y que habían decidido no torear que encima el marrón me lo tenga que comer yo o yo quiero decir el concejal el presidente de la corrida o el ayuntamiento o el pueblo no, no, mire usted la decisión la ha tomado usted y como la decisión la ha tomado usted o ha forzado a quien tiene que tomar la decisión para que la tome porque si no hay toreros no se puede torear pues usted se coma el marrón y asuma su decisión que además ha sido una decisión errónea que insisto subí a la plaza os dejé allí a todos en la puerta con las reinas luego me enteré que subisteis arriba que también me pareció bien entré allí y les pedí por favor que reconsideraran la decisión que la plaza se podía estaba para poder torear y no había ningún problema y no llovía y se cuadraron se cuadraron en que no en que nadie sobre todo ese sobre todo uno que yo no lo conocía de nada me dijeron que era el apoderado de no sé quién de Perera o de Pereda o como se llame y no tenía la más mínima intención de que su apoderado toreara aquel día y eso es lo que pasó y eso es lo que intentamos transmitirle a la ciudadanía a la sociedad calandina pero porque es la verdad a mí no me gustó nada de lo que pasó no me gustó absolutamente nada suspender la corrida de toros el día del pilar yo creo que es el desastre más grande que puede ocurrir a cualquier alcalde o a cualquier concejal que sea presidente de la corrida pero bueno eso ya había pasado y a partir de ahí lo que intenté es defender los intereses económicos del ayuntamiento porque ya me parecía al colmo que encima de hacernos esa faena que encima quisiera cobrar los 18.000 euros o la mitad o no sé cuánto y en eso estamos y a partir de ahí ya creo con la mejor voluntad del mundo y si entendéis que hay que hacer otra cosa o tenéis alguna propuesta que hacer pues no la hacéis y sin ningún problema la atenderemos en estos momentos se los dije a ellos allí y a una cámara de televisión que había que no sé quién eran debía ser algún medio de estos especializados quienes están haciendo no hace falta que vengan aquí los animalistas ni los antitaurinos ellos solos a la marcha que van se cargarán la feria y luego tenemos otro problema que no es menor que también lo he hablado con personas que les gusta mucho los toros y familias donde hace 20 años iban los 6 miembros de una familia o los 8 a la cordillera y en estos momentos de los 8 va 1 o 2 pues porque los tiempos van por otro lado y todo eso es lo que cuando llegue el momento pues el concejal delegado no tengo ninguna duda de que abriremos el debate y lo valoraremos pero yo sinceramente tengo que decir que es muy difícil esto es más difícil que organizar un concurso de guiñoteo más muy complicado el año pasado tuvimos un empresario peor peor pero resulta que siendo peor porque aquel era peor en todos los sentidos de la palabra hizo una corrida de una suerte que cortaron 16 orejas y nos levantó rabos y nos levantó fantástico pero era un auténtico empresario de los que solo les gusta ganar es que claro es que los empresarios de hoy en día yo que nunca en fin he sido empresario pero los empresarios antes se arriesgaban a ganar y a perder el libre mercado es lo que nos decían a veces gana a veces no, no ahora solo quieren ganar y si pierde le tienes que poner las perras tú eso no es un empresario eso es otra cosa en fin en cualquier caso yo creo que me parece bien que finalmente hayamos terminado el pleno hablando de los toros de Díaz Vilar que insisto que es una cosa muy importante sabéis todo el mundo sabe en Calanda que yo no soy un aficionado de los toros pero sí que soy un defensor a ultranza de la libertad y lo que quiero es que la gente que le gustan los toros pueda ir a los toros y el que no le gustan los toros que no vaya y dicho eso pues ya digo cualquier propuesta cualquier sugerencia cualquier duda que tengáis nos las ponéis y no tendremos inconveniente en debatirlo entre todos pero pero el bando que hicimos ese día la mejor decisión que hemos tomado los que la tomamos en bastante tiempo porque sirvió para dejar las cosas bien calientas y que cada palo aguantara su vela que es lo único que pretendíamos con aquel bando ¿algún ruego? ¿alguna pregunta más? pues si no hay ningún ruego ninguna pregunta más se levanta la sesión ¿alguna pregunta más?